El amor, se puede amor Yo quiero que este, este mundo te conteste Del este hasta hueste, y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol ¿Y qué quieres que te diga? Si es mi preferida notificada ¿Y qué quieres que te diga? 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 ¿Y qué quieres que te diga?